Mi amigo, porque recuerde que usted se puede ganar una mesa de futbolín 22, 22, 23, 23, tenemos llamada con quien tenemos el gusto. Sí, buenas, con... ¿Aló? Sí. Con Alejandro. Alejandro, ¿dónde llama usted? Estoy aquí por Sabana Azura. Estás en Sabana Azura, Alejandro, qué bien. ¿Qué andas? ¿Con la familia en el carro? ¿Cómo andas? No, 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 ando manejando, pero ando con manos libres. Anda con manos libres, así me parece responsable, como el gordo, el gordo se confronta a mí en manos libres. ¿Verdad, Alejandro? Hay que ser un poquillo responsable, un poquillo, porque a veces me pongo a pasar mensajes, medio indisciplinado yo. Pero de verdad, un placer tenerte aquí en el programa. Te puedes, déjale a Marlon el nombre, el teléfono, para que te puedas ganar la mesa de futbolín que vamos a regalar el 16 de febrero, gracias a la Casa de Futbolín. Gracias por tu llamada y muy importante recordar de que todos los viernes estamos en Santiamén, ¿verdad? ¡Salud, tío! Todos los viernes en Santiamén, por si quiere cantar, porque si quiere intentarla. Y los domingos, ¿sabes dónde estamos los domingos? ¿sabes dónde estamos los domingos? Muchas gracias, Alejandro. En Castro Bar, Alejandro. ¿Quiere que le cantemos a alguien, Alejandro? ¿Quiere una parodia a alguien? Eh, una parodia, se la llamamos a Chope, que lo nombraron de la tele. ¡Ah, Chope! A mi amigo Chope, muy justo, yo creo, muy justo. Pero, hey, vamos a ver cómo sale la parodia. Ok. Para mi amigo Alejandro. Alejandro, ¿dónde vive Alejandro? A la abuelita. ¿Dónde? A la abuelita. A la abuelita, tú eres mi cantor. Ay, papá. Gracias, Alejandro. Nos vamos con esta parodia para nuestro amigo. Y ahora vamos a parodiar a quien el gozo regaló. Para nuestro amigo Chope, que fue el técnico de la selección. ¿Quién es ese señor? El guanchope. ¿Guanchope? Es amigo mío. El hombre de la selección nacional, ¿verdad? Sí, sí, sí. El goleador, le decían la cobra, ¿usted sabía? Carlos Salvador Bilardo lo dijo la cobra. No son los goles contra Alemania en el 2006. Ah, no, en el 2006 se anotó también en el 2002. Sígale. Ese puesto se lo ha ganado porque dio buenos resultados. Aunque pasó un problema que ya va quedando olvidado. O aquel problema con Pinto. Porque pregunta y te digo, como dijo el señor Pinto, que dormía con el enemigo. Ay. Bueno. Oye, Pinto. Ahora estás en Honduras. Oye, Pinto. Ahora estás en Honduras. Ay, cabrón. Y guanchope va a estar en Costa Rica. Está bueno. Ay, mi hermano. Está bueno. Está bueno. Qué bonito va a estar eso. Se lo vamos a parodiar. Cuando guanchope y Pinto se tengan que enfrentar. Ay, se van a dar cuenta manejando las canciones. Que de los dos técnicos, ¿quién maneja los pantalones? Que de los dos técnicos, ¿quién maneja los pantalones? Yo le voy a chope. ¿Qué le voy a decir? Para jartillo. Que no se arrebate. Puede ser que gane, tal vez un empate. Y ahora sí. Y ahora sí. Y a guanchope está muy feliz. Pam, pam.